El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma rú El pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina coho El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miñao La paloma rú, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina coho El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me El perro guau guau El gato miñao La paloma rú, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina coho El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el perro guau guau El gato miñao La paloma rú, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina coho El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay una vaca Y la vaca no El cordero pe La cabra me El perro guau guau El gato miñao La paloma rú, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina coho El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro La vaca no El cordero pe La cabra me Pero guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocoraco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor rum, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito. Gracias por ver el video.